He asumido el desafío de ser parte de este canal. En nueve años llegamos de Concepción a Chiloé y ahora también a la región metropolitana. Contamos a todo el país lo que ocurre en la Araucanía a través de CNN Chile. 20.30 y TN2 Noticias son el espejo de nuestra sociedad. Soy Carolina Chávez y estoy en la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Soy Carolina Chávez.